Por eso nosotros elevamos esta oración, para que el Señor mueva muchos corazones. En este tiempo de cuarentena, la solidaridad crece para las familias de escasos recursos económicos y desde la Iglesia se da un reconocimiento especial al canal comunitario TV San Jorge, que ha liderado la campaña Ocaña Sin Hambre y ha sido fuente de ayuda con el aporte y la unidad de comerciantes y diferentes sectores de la ciudad. El administrador apostólico de la diócesis, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, habla de la importancia de ser solidario siempre. Muéstrame tu fe con obras, que yo con obras te probaré mi fe. Es un tiempo de emergencia, es un tiempo para ser solidarios, es un tiempo para compartir, incluso lo que decía hace un momento, lo que necesitamos también con los demás. Cuánta gente sufre, pero también cuánta gente le falta más solidaridad y desprenderse de cosas, imitando en definitiva a Cristo. El obispo administrador invita también a los gobernantes de la región para que en este tiempo se inviertan los recursos necesarios en las necesidades apremiantes que tienen las poblaciones de Ocaña y la región. Y el Señor lo que le agrada en este momento es que dejemos de pensar en nuestro bien personal y dejemos el pellejo, si hace falta, por Jesucristo. Y yo le llamo a los gobernantes a que sean honestos, a que sean solidarios, en definitiva a que vivan con radicalidad el mandamiento del amor que nos dejó el Señor. Monseñor Luis Gabriel agradeció a todos los que se han vinculado con la campaña Ocaña sin Hambre de TV San Jorge e invitó a la comunidad a seguir ayudando y aportando por el más necesitado. Dios ama al que da con alegría, pero también que sigamos, que no dormamos en esa actitud, sino que esa actitud de generosidad, de entrega y de desprendimiento siempre esté despierta y latente en nuestras vidas. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con la bendición de Monseñor Luis Gabriel, aplaude el trabajo de la Junta Directiva de Azucap de TV San Jorge, Gerencia Junta de Vigilancia y Empleados, a favor de los ocañeros que más necesitan en este tiempo de cuarentena con Ocaña sin Hambre. Y le pedimos que mire esta obra a todos los que colaboran espiritual y materialmente con ojos de misericordia.